Bienvenidos al show del chocochifle. En esta edición caliente, hogareña, relajada, hemos pensado, con tecito en mano todos, claro, que para seguir avanzando en el chocochifle, ustedes entienden, nosotros queremos hacer un producto que constantemente esté subiendo de nivel, que sea más entretenido, nos gustaría crecer también, por supuesto, si son nuevos, campanita, el clítoris también le llamamos, el botón de suscribirse, y likear el video, comentar, y en eso nos hemos dado cuenta que de repente cuando uno avanza en este camino de chambear en equipo, en un proyecto, a veces te puedes olvidar de los valores que quisiste sentar al principio, y uno de esos, tal vez el más importante diría yo, era de que el chocochifle era un espacio seguro, hombre, pero tal vez ese tejido se ha ido rompiendo un poquito, conforme han pasado los videos. No me adelanto sin antes mencionar y presentar a los dos hombres más guapos que conozco. Maddy y Mike, ¿cómo estás? Gracias, gracias por tus hermosas palabras, Carlos. Estoy bien, estoy bien esta noche, y un poco más contento, ¿no? Después de que hemos dado el paso tan importante de grabar un capítulo de este tipo, ¿no? Lo sentía necesario, y siento que es un excelente paso hacia el bienestar y nuestra salud mental, ¿no? Lo será sin duda, lo será sin duda. Diego Armando Coronao, DAC, mi hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, Chisi. Maddy y Mike, súper relajado, súper tranquilo, feliz de este gran paso que estamos tomando, y siento que vamos a sentar una base, un precedente, hacia el futuro, de que todo va a estar mejor. Totalmente, totalmente. La gente sabe, el público sabe, a nosotros nos encanta, nos encanta, perdón, el humor negro, la sátira, la burla a veces también. Pero dijimos, ¿por qué mejor no sanamos nuestras diferencias, nuestros posibles roces que pueden haber habido? Con el público también, con ellos presentes. Todos podemos sanar, ¿no? Cuando mejora uno, uno mismo, mejoran los demás a su alrededor, en mayor o menor medida, pero es un efecto que podemos multiplicar. Ahora, yo tengo responsabilidad importante, uno de los tantos motivos por los cuales han habido fricciones entre nosotros, y seré claro en esto, es por la decisión que tuve de invitar a Pedro Pablo Paletone al episodio, y entiendo de que eso te puso en situaciones incómodas e indeseadas, Maddy Mike. Me gustaría escuchar qué tienes que decir al respecto. Y hasta con mascarilla, tío, hasta con mascarilla, salió el soba, cua ch... No puede ser posible, pues. No diría que fue la invitación, per se, no fue el hecho de invitar a tan nefasto tipo. Lo que causó fricción, más que su presencia, fue esta cierta agenda que logré percibir desde tu posición como mediador, intentando dar a entender que yo tenía algún tipo de relación con este sujeto, Pedro Pablo Paletone, que lo conocía en algún sitio, de que teníamos cosas en común. Nunca fue algo muy directo, nunca fue algo muy evidente, pero digamos que colectando todos los indicios, podrías armar un caso de que básicamente estás intentando juntarnos en el ideario de las personas, ¿no? Yo no tendría ningún problema con ello si no se tratara de un absoluto tipejo, como lo es Pedro Pablo Paletone, y eso fue lo que me generó bastante molestia, diría yo. Te entiendo, te entiendo, y me gustaría darte mi perspectiva, no como una justificación, sino simplemente para que entiendas un poco dónde estaba yo mentalmente al tomar esa decisión. Por supuesto. De hecho, sí sé, y nos consta a todos de que trajo repercusiones negativas, que después podremos explorar más a detalle, pero en el momento, durante la filmación, yo lo que quería era mantener un tipo de paz entre tú y Pedro Pablo Paletone. O sea, con Diego Armando no lo menciono porque él ya estaba divorciado totalmente de ese segmento, y las razones no le faltaron, fueron evidentes después. Pues yo me sentí en el rol de un mediador, y tal vez al tratar de tenerlos en un lugar en común, terminé jalándote más a ti que a él, ¿no? Y arranchándote tal vez de percepciones o llevarte a percepciones que ha tenido el público sobre ti, que son erradas, que son erradas, y que sin duda vamos a poder destapar. Yo te pido perdón por mi actuar, sin duda alguna, quiero ser claro en eso, y directo. No fue mi intención manipularte, mi intención fue buscar armonía, pero causé mayor tensión entre las notas, siguiendo la analogía musical. Carlos, yo sé, todos somos humanos, todos cometemos errores, lo importante es reconocerlo, pedir perdón y seguir adelante. Yo considero que somos muy buenos amigos, y no por una pequeña mancha, todo lo demás se va a opacar. Por lo tanto, te agradezco desde el fondo del cócoro, como se dice, la disculpa, la acepto, y te reafirmo mi más grande cariño hacia ti, bro. Gracias. Gracias. De hecho, para que la gente comprenda un poco el nivel del malestar del que fui objeto, con motivo de esta cosa de Paletone, fue bueno, la encuesta que se hizo en el Chocochifle, en el cual una abrumadora mayoría, más del 80%, si mal no recuerdo, votó que yo definitivamente era racista, lo cual impactó mi honor. Impactó mi honor. Y no solo eso, también nos llegaron, nos llegaron, digamos, informaciones falsas, fake news, en forma de material multimedia, con capturas de pantalla ficticias, artificiales, producidas, manufacturadas, falsas. Conversaciones mías, supuestamente, con Pedro Pablo Paletone, como que estamos quedando en ir al club, o algo así, lo cual es totalmente falso, como dije una y otra vez, yo no conozco a este tipo de absolutamente nada. Entonces, me mortifiqué, ¿no? Imagínese usted, pues, señores televidentes, que estén mancillando su honor y asociándolo con un racista confeso, como lo es Pedro Pablo Paletone. Imagínese usted, si yo el día de mañana voy al mercado laboral con mi CV a buscar un trabajo, y lo primero que hacen, lo primero que encuentran en Google es que soy amigo de Pedro Pablo Paletone. Eso me parece horrible, horrendo, me parece nefasto. Así que, es ahí, ¿no? Las razones también por las cuales me he molestado. Bueno, y en ese caso, Matt B. Mike, me gustaría hacerte una propuesta. Dímelo. Ya que estamos en este camino de aclarar las cosas, ¿no? Nosotros tenemos claro que no eres racista. Pero, como bien mostró esa encuesta que tú mismo has mencionado, el público piensa lo contrario. Entonces, para limpiar tu imagen de una buena vez, y dejar en claro que no eres racista, nos gustaría, Chisi y a mí, hacerte un test de racismo. Aquí en vivo, frente a cámaras. Wow. Para demostrar, de una vez por todas, que no lo eres. Un test de racismo. Que no lo eres. Ok, ok. Es muy simple. Te vamos a decir una palabra, y tú solo nos dices lo primero que se te venga a la cabeza. Chisi, ese es el honor de empezar. Yo creo que esto lo debería hacer un psicólogo, si soy sincero, pero no tenemos el presupuesto actual para hacerlo. Entonces, se trabaja con lo que se tiene. Ok, mi querida. Te voy a todos los encargados. Sí, te repito rápidamente. Simplemente te decimos una palabra, y lo más rápido que puedas, tienes que decirnos lo primero que se te viene a la mente. Ok. La primera palabra es la siguiente. El príncipe del rap. Will Smith. Jugadores de fútbol ecuatorianos. Felipe Caicedo de Ener, Valencia. Wow. Ah, no. Una nomás. Felipe Caicedo. La tercera palabra. Betún. Santiago. Cuarta palabra. La raza maestra. Hitler. Palabra número cinco. La última. Mazamorra. Morada. A mí me quedan claros los resultados. A mí también. Me quedan clarísimos. Entonces, en aras de que ya estamos trazando los caminos de la confianza y estar abiertos entre nosotros y frente al público, sobre todo tú, Matt y Mike, que se te ha acusado, ¿no? Nosotros mismos te hemos dicho que has incurrido en actos de caraseguismo, al no mostrarte tal vez cómo eres, pero que eso está cambiando. Y lo veo y lo aprecio y lo admiro. Este, me gustaría hacerte una lectura. Una lectura de tarot, de cartas, si me lo permites. Ok. 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 Acá quiero mostrar al público de ustedes. Acá tengo mis cartas de tarot, como sé claramente. Son originales. ¿Esas son las cartas de... ¿Esas son las casinos? Son originales, cartas de tarot. Acá están todos los signos, todas las casas. Olvídate. Esa parece carta de casino. No digas tonterías. Vamos a leer acá. Vamos a poner unas... Acá están las cartas, como pueden ver, ¿no? En un público. Este es Scorpio. Como truco de magia, las estás presentando. Ya, bueno. Vamos a poner a las cartas. Y a ver, a ver. ¿Qué sale, bro? ¿Qué sale? ¿Qué está haciendo ahí? Tengo tu carta, Madri Mike. Tengo tu carta. Y es el fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera, señores. Suena malo, bro. Suena malo. Ese no es un cuento, creo. Sí. Es un cuento, pero también es una carta de tarot. No es malo, no te preocupes. No es necesariamente malo, ¿no? ¿Me permites leértelo? Por favor, léemelo. No sé qué significa. El fantasma de la ópera. La carta de Mikel para el día de hoy. Pequeño fantasma, el tiempo de revelar tu alma ha llegado. Deja atrás esos tapujos. Deja atrás esos tapujos. Ya no los necesitas. Anda, date un baño. Lávate la cara. El momento es ahora. No puedes correr de quien eres, porque quien eres ya está adelante tuyo. Solo debes alcanzar ese ideal. Y todos correremos contigo. Fantasma de la ópera. Detrás de tu máscara no escondes la deformidad. Escondes la fortaleza y el temple de tu bondad. Blanco o negro ya no importa mucho. Antes veías colores. Ahora solo sabores. El chicle ya lo has masticado bastante. ¿No te parece? Mira, en el mercado hay una papaya. Es tu oportunidad. Deja la máscara. Y si quieres, deja tu ropa también. Así como viniste al mundo, debes regresar a él. No te avergüences al mostrar tus genitales. Porque en este mundo todos los tenemos. Esa es la lección. Todos hemos celebrado lo que celebras y hemos sufrido lo que vives todos los días. Tú eres parte de nosotros y nosotros queremos verte feliz. Pequeño fantasma, tu tiempo. Ha llegado. No, no, no Mira, yo de por sí soy una persona bien frontal Yo normalmente digo lo que pienso Y digo tal cual lo pienso Normalmente incluso me trae problemas Y se puede interpretar hasta casi Que tengo una agresividad innata Al momento de manifestar mi opinión Lo cual no es cierto No hay que confundir agresividad con ímpetu No obstante Ya que estamos acá en un canal público Estamos, digamos No solo en este canal También en algunas facetas O en algunas relaciones de mi vida Tengo la tara, por así decirlo De intentar tapar ciertas cosas Cosas que quizás pueden ser interpretadas Por determinados sectores de una manera negativa Afectando mi vida Y mis oportunidades personales De una manera drástica Sin embargo Lo que me ha hecho pensar esto Es que quizás no sea tan cierta Esa advertencia mental que tengo Ese obstáculo mental Quizás es todo un trip mío Y vaya que me hago trips todo el tiempo De esto hemos conversado múltiples veces Cheesy Chains En el sentido Tú y yo nos parecemos Tú y yo nos parecemos Quizás nuestros más viles enemigos Somos nosotros mismos Sin duda alguna Y como tal Esta carta que me has leído Dak Con tu recién adquirido Expertise en la lectura de cartas Me ha hecho ver quizás La otra cara de la moneda Que quizás Esto está todo en mi cabeza Quizás Si soy yo mismo Tal cual En todos los ámbitos Quizás logres ser un poco más feliz Y más aún Si es que tengo la compañía Y el apoyo De sujetos como ustedes Entonces Lo que me ha dejado esto Esta lectura Ha sido Una fuerte sensación De optimismo Y Y optimismo De cara al futuro ¿No? Ganas de De ver el sol salir Un día más Eso es lo que ha provocado en mí Yo creo que Que hablo por mí Y hasta incluso por Dak Al decirte que Siempre puedes ver en nosotros Unas damas de compañía En el sentido más literal De la palabra Porque vamos a estar Para ti Hoy y siempre Hoy y siempre Gracias Gracias Lo aprecio Lo aprecio Bueno Este capítulo ha sido muy bonito Ha sido Sanador Sanador Creo yo Una vibra Mucho más Calmada Y relajada Y creo yo que Que De ahora en adelante Retomamos El sentimiento Inicial En Chocochifle Me despido Nos despedimos Gracias por estar Con nosotros Gracias por habernos Acompañado Entendemos De que este no es Tal vez un capítulo Que esperaban Pero si es un capítulo Que creo yo Necesitábamos Sobre todo en épocas Como estas Tan caóticas Sin más preámbulo Nos despedimos Esto ha sido El show de Chocochifle Que tengan una buena mañana Noche o tarde Hasta luego Un beso El show de Chocochifle